¡Hey! ¿Qué pasa fanáticos de Mario? ¿Qué tal estáis? Soy Mario Fanatic y hoy estamos en un tag Un tag que hizo Lady Boss, que para empezar os voy a dejar su canal en la descripción Y a mí me apetecía hacerlo, ya sé que no me nominó, pero bueno Vamos a empezar con el tag, que se llama Mi primera vez Mi primera palabra fue, supongo, o mamá o papá Mi primer o primera mejor amiga o amigo Mi primer mejor amigo, ¿vale? que tengo actualmente, se llama Eric Mi primera mascota, mi primera mascota, que es la que tengo además actualmente también Que es un gatito, que en un vídeo se escuchó, creo Que se llama Maki Mi primer miedo fue la oscuridad, cuando era pequeño Mi primer o primera profesor o profesora de primaria Mi primera profesora de primaria fue una que se llamaba Irene Que bueno, ni fu ni fa, enseñaba bastante bien, pero que tampoco nos hacía muchas bromas No era muy amistosa, ¿no? Mi primera vez fuera del país Mi primera vez fuera del país fue cuando viajé a París A Disneyland París, que me lo pasé genial El primer canal de YouTube al que me suscribí El primer canal de YouTube al que me suscribí fue el de The Symphony Que también lo tendréis en la descripción Pero actualmente no lo sigo mucho, sigo más a Cirqueca y a Lady Boss, pero bueno Mi primer vídeo Mi primer vídeo fue el que os voy a dejar en la descripción Que empezamos el canal con Mario Party 10, ¿vale? Y hace poco hemos empezado la segunda temporada Mi primera consola fue la Wii Que la aprecio un montón El primer youtuber al que conocí personalmente fue ProGamer04 Y ahora ha llegado el momento de nominar Sí Voy a nominar para empezar a ProGamer04 Sí, te va a tocar hacer el tag Después voy a nominar a The Amazing Gamer Que también te va a tocar hacer el tag Y por último a Niad Que también te va a tocar Y a esas personas que he nominado Les dejo nominada a unas 3 o 2 personas también, ¿vale? Si quieren, claro Si no quieren nominar a nadie Pues que no nominen a nadie Que también tendréis sus canales en la descripción Y hasta aquí vamos a dejar el vídeo de hoy Y dadle mucho, mucho apoyo Y nos vemos en el siguiente ¡Chao, chao!